Me llama también, conocido de... ¿Qué te quedarás conmigo una vida que te da? Que contigo a Dios invierno solo mi navega Aunque las horas son de mar y no la vas a dar Yo te quiero todo y tú no me das nada Yo te quiero todo y tú no me das nada Y si sigo tu camino lloré en el cielo Y me empieza la calle y lloré en el cielo Yo me trajo tus palabras, tus velas en huevo Y me llamo cuando dices yo Cuando dices yo, siento que eres tú Cuando dices vida yo estaré contigo Y por medio lloré en el cielo, aunque sea tu vida me hace ser río Que paso el aire en el cielo, siento que eres mío Yo te quiero todo y dono el cielo, aunque sea tu vida me hace cric Jefferson Y por medio lloré en el cielo, wil tailers en huevo Yo te quiero todo y te quiero todo y te quiero todo Y aunque todo sepa que es muy interesante Y aunque todo sepa que es muy interesante Cuando dices cierto siento que eres toda Cuando dices vida yo estaré contigo Como vas del mar y por debajo yo esa vida me hace ser perdido Dos pasos en la luz en la mente siento que eres tío Tienes sangre y esa verdad Todo lo que verás La historia más te viene Pensar bien Te he dado a imaginar Que mi amor te da tu piel Que todo sepa que es muy interesante Uh 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 uh, mi amor te está bien Uh uh uh, mi amor te está bien Todo sepa que es muy interesante Uh uh uh, mi amor te lo sé ¡Gracias!